Uno de los hombres de suma confianza de Pablo Escobar, el chile en la serie Escobar el Patrón del Mal, Pinina en la vida real, empezó muy joven con el patrón y llegó a tomar un gran cargo en el cartel. Pero, ¿cómo fue el final de Pinina? Por eso hoy te traigo, así cayó, John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Vamos a profundizar diferentes versiones que hay, sacado de libros, archivos de periódicos y testimonios de la época. Pinina conoció a su patrón Pablo después de robarle, pero nunca pensó que robarse el reproductor de un vehículo estacionado en las adyacencias del cementerio de San Pedro, en Medellín, lo llevaría a lo que terminó siendo la mano derecha y jefe de seguridad de Pablo Escobar. También fue muy querido por la familia, acá lo vemos como acaricia a Manuela, hija de Escobar. El reproductor de Escobar, en cuestión estaba debidamente instalado en el auto que usaba, para sus desplazamientos por la ciudad que le servía como base de operaciones. El patrón envió a uno de sus colaboradores a ubicar al arrojado responsable de tamaña acción, pero no con la intención de castigarlo, sino para sumarlo a su equipo de agentes, pues le pareció ingenioso el método utilizado para sustraer el aparato. Lo apodaron Pinina, porque su cara era parecida a la de Andrea del Boca, que interpretó en la década de 1970 el papel de Pinina en la telenovela Papá Corazón, también le decían a Andrea. ¿Cómo dieron de baja a Pinina? Vamos a ir por todas las partes de las versiones de su caída. La versión oficial Fue dado de baja hacia las 6 de la tarde del miércoles 13 de junio de 1990, por un comando de la Fuerza Élite, que luego de detectar su paradero, allanaron su apartamento del barrio El Poblado de Medellín, en compañía de su esposa e hijo. Arias Tascón se percató de la presencia de los uniformados y trató de huir, descolgándose por uno de los balcones de la casa, con la intención de abordar el vehículo Mazda 323 de color gris. Los agentes abrieron fuego y Pinina respondió con su ametralladora. Luego de un intenso tiroteo, el hombre cayó abatido. Así fue el final del quinto hombre más importante del cartel de Medellín. Le decían así ya que era quinto después de Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Roberto Escobar y Jorge Luis Ochoa. En el libro La parábola de Pablo del 2001, El libro que inspiró a la serie, Escobar, el patrón del mal, escrito por el periodista Alonso Salazar, la cual aborda testimonios de trabajadores, familiares y allegados. Una ardua investigación de cinco años y reunión con los que estuvieron con Escobar, considerada una de las biografías más completas de Pablo Escobar. Explican cómo cayó Yonjairo, las fuerzas élites escuchaban las llamadas que hacía Pinina, pero sin poder ubicar el lugar de origen, porque en esos momentos no contaban con los equipos de rastreo. Hasta que la empleada ayudó a dar la ubicación. Ese día Pinina hizo una llamada, en donde la policía estableció que estaba en el apartamento, entonces rodearon el apartamento del edificio, entran los hombres, suben al tercer piso, la puerta es blindada, la dinamitan, requisan todo y no lo encuentran. Por fuera, uno de los hombres ve cuando Pinina se cuelga del alero de una ventana, le ordenan que se suba, Pinina toma una pistola que lleva en el cinturón, le disparan, cae al sótano y muere reventado. Estos operativos los desarrollaba un grupo de la élite, altamente entrenado en asaltos de este tipo, y muchas veces lo acusaron de obrar por fuera de la ley. Incluso unos años después algunos de estos hombres debieron responder por el abatimiento de un sujeto, porque según los denunciantes era inconcebible que tuviera 40 impactos en su cuerpo. Popeye cuenta cómo le cayeron y quién lo delató. En junio de 1990, la empleada doméstica de Pinina, que era esposa de uno de los miembros del bloque de búsqueda, atraída por la recompensa que se ofrecía por la captura de este, decidió dar la información de su paradero. De inmediato la Policía Nacional de Colombia arma un operativo para su captura. Popeye sabe esto porque cuando estuvo en la cárcel de Cómbita, en donde estaban los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, les pregunto, ¿quién había entregado a Pinina? Ese día Popeye estaba con Pinina saliendo de una casa de seguridad, Pinina se dirigía a visitar a su esposa e hijo recién nacido. Se enrutaron en dos carros cuando iban subiendo al barrio el poblado al edificio Lutesia, en donde vivía con su familia. Pinina le dice a Popeye que vaya a recoger el aporte para la no extradición, de uno de los grandes varones de Colombia. Popeye después de recoger el dinero, regresa a la casa de Pinina, mira una fila de carros, hace la fila, le pregunta a una señora que está caminando, ¿qué pasó? La señora le contesta que en el edificio acaban de matar a un hombre de Pablo Escobar. Por poco también hubieran dado de baja a Popeye. Según Popeye, si Pinina no hubiera sido abatido, hubiera sido el que dirigiera el cartel de Medellín. Otras versiones cuentan que, sobrevivió a la caída. Cuando se da cuenta que le cayeron, Pinina intenta escapar saltando por la ventana ubicada en el tercer piso del edificio para caer en la planta baja y de allí evadirse saliendo por el sótano del mismo. En la arriesgada maniobra, se lesiona el cráneo, se fractura un tobillo y sufre una severa contusión en su brazo derecho. A pesar de sus graves heridas, logra alcanzar el vehículo que usaba para sus desplazamientos, pero observa que el estacionamiento estaba lleno de policías que seguían su huella. Como pudo agarró su arma y subió al primer piso, donde otro grupo de agentes del orden público lo identificaron, le dieron la voz de alto a lo que John Jairo respondió disparándoles, luego de lo cual se desató un intenso tiroteo que culminó con su abatimiento. Pero esta versión tiene muchas incógnitas, y lo más probable es que sean las anteriores. En la serie Escobar, el patrón del mal aparece bajo el nombre de John Mario Ortiz, alias El Chili, interpretado por el gran actor Anderson Ballesteros. En la serie vemos que El Chili es localizado por el hombre al que llamó Mireya. Mireya no quema el teléfono y hace una llamada. Localizan al tipo, él les dice dónde está la casa. Como consecuencia de eso, el bloque de búsqueda le cae a Chili, él se da cuenta y decide pelear. La policía entra y lo dan de baja. La venganza de Pablo. Pocas horas después del deceso de Pinina, Escobar en venganza, manda a colocar un carro en las puertas de la comisaría de la policía del sector, donde fue ultimado Pinina, causando graves daños en las adyacencias, que dejó cuatro fallecidos y 90 heridos. Y ordenó que aumentara el abatimiento de policías. También contó Popeye que Pablo mandó a dar de baja a dos hombres de Pinina, porque habían tenido un problema con ellos por un dinero y que andaban mal. No sabían absolutamente nada, eran inocentes. Me costó mucho hacer esta investigación, así que espero que les haya gustado, y comenta de quién quieres que hable en el próximo video. No olvides suscribirte, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte, nos vemos en el próximo video.